Bienvenidos a un nuevo video. Las botas de Hicking están recomendadas para hacer paseos por la montaña con un equipaje ligero. Por norma general, su suela es firme, robusta, transpirable y sobre todo, antideslizante. Las botas de senderismo de tus sueños deben sincronizarse con cómo y dónde ir de excursión. Por esa razón, hoy, en Estilocracia, hablaremos de las variantes de esta clase de botas. Tipos. Las botas de senderismo tienen una variedad vertiginosa de opciones. Desde zapatillas de trail, ultraligeras, hasta las botas de montaña. Así, dependiendo del tipo de terreno por el que quieras progresar, encontrarás diferentes tipos de botas de montaña. Desde los caminos de piedras y las rutas de montaña más difíciles, hasta las subidas por las rutas más extremas, el calzado deberá adaptarse a tu pie y al terreno. Calzado blando para rutas fáciles. Si lo que quieres es caminar por rutas marcadas y fáciles o terrenos sin demasiadas dificultades, puedes elegir unas botas blandas o incluso unas zapatillas, si es para primavera o verano. En este último caso, verás que son muy similares a las zapatillas de atletismo, solo que son con una suela más gruesa que ofrece mejor agarre. La ventaja de este tipo de botas de montaña es que son muy ligeras, por lo que evitarás llevar peso innecesario en los pies. Ten en cuenta que si el tipo de terreno tiene zona de piedras o puede resultar algo resbaladizo, será importante sujetar bien el tobillo. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de tela. En este caso, también deberá protegernos de los charcos, tan frecuentes en estas zonas de sombra y en caminos de montaña. Calzado para mochileros. Como bien lo dice su nombre, están diseñadas para recorrer largos tramos, no necesariamente en la montaña. Son perfectas para transportar cargas más pesadas en viajes de varios días en el interior del país. La mayoría tiene un corte alto que se envuelve por encima de los tobillos para un excelente soporte. Duraderos y de apoyo, con medias suelas más rígidas que el calzado más ligero, son adecuados para viajes dentro o fuera del camino. Calzado semirrígido para tramos más técnicos. Si tu objetivo es recorrer zonas más pedregosas y trekking más técnicos, lo primordial es que nuestros tobillos estén perfectamente protegidos para evitar torceduras y posibles complicaciones. Debes fijarte que las protecciones de la puntera y del tobillo sean de caucho y que tengan doble costura para evitar que se separen por el uso. Este calzado transmite un grado de torsión que evita que toda la fuerza la realice el pie. Al estar más reforzadas, estas botas son más pesadas que el tipo anterior, por lo que conviene estar en cierta forma física para caminar con ellas durante horas. Un consejo, que seguramente los montañeros expertos ya conocen, y es que cuando te compres un par de botas semirrígidas de montaña, póntelas primero durante varias horas para caminar por casa o por la ciudad. Al ser un calzado un poco duro, es fácil que te salgan ampollas y cuanto más hechas estén al pie, menos daños te provocarán. Para experiencias más extremas, los amantes de la alta montaña y los profesionales deben elegir un calzado mucho más rígido, tanto a nivel de la suela como de la bota. Este tipo de calzado apenas cede a la flexión y no resulta demasiado cómodo a la hora de mover el pie. Los movimientos serán casi robóticos, parecidos a los que realizamos cuando caminamos con unas botas de esquí. Pero, aunque puede resultar un tanto incómodo, la principal ventaja que ofrece es que el pie va totalmente seguro y protegido. Se suelen utilizar para zonas con nieve y o hielo, y estas botas están adaptadas para el uso de crampones. Y la capacidad de retención térmica es también fundamental, ya que están preparadas para temperaturas muy bajas, donde hay que mantener la correcta circulación de las extremidades. Además, pesan mucho más que los modelos de los tipos anteriores, con lo que una buena condición física y la costumbre de llevar este tipo de calzado será una ventaja. ¿Moda en el senderismo? Así es. Fuera del objetivo principal, que es el senderismo, este tipo de botas ha llamado la atención de distintas marcas de ropa. Son muchas las firmas que han apostado por ellas para plantarle cara al frío. Y quizá una de las que ha generado más likes en las redes sociales ha sido Gucci. La casa capitaneada por Alessandro Michel, es experta en poner de moda tendencias a priori imposibles. Por eso le ha apostado todo a las Hicking Boots, y su catálogo cuenta con varios modelos. Por supuesto que otras marcas se han aventurado a este tipo de estilo. Creo que eso da para otro video. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que nuestra recomendación ayude a todos aquellos amantes de las montañas. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Amigos, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias!